Sí, yo traje los cojines. Era tan necesario eso. Los cojines son elementos que permiten darle personalidad y color a tus espacios. Pero si los combinas mal, tu casa puede terminar viéndose ruidosa y desordenada. Por eso, hoy queremos mostrarle algunas alternativas para conseguir un look coordinado y muy chic. Consiste en mezclar cojines dentro de la misma paleta de colores. Como en este caso, donde utilizamos cojines en la gama de los azules. Al combinar patrones, es importante jugar con las escalas. Por eso, si utilizamos un patrón grande, como el cojín azul con blanco, podemos mezclarlo con una escala más pequeña, como el del pavo real. Para irte lo asegura, siempre funciona combinar un cojín con patrón con uno liso. Además, es importante tener equilibrio en ambos lados del sofá. Esta combinación nunca falla. Y para lograrlo, lo importante es que las texturas no compitan entre sí. El fin último es siempre conseguir un equilibrio entre todos los elementos que componen la habitación. Los neutros también funcionan. Pero para tener éxito con esta combinación, necesitas agregar textura. O de lo contrario, todo se verá muy plano. En este caso, mezclamos cojines con estampados, bordados y tejidos que aportan riqueza visual. Además, la manta nos ayuda a darle un contrapeso visual al lado izquierdo. Al mezclar cojines de colores intensos, la idea es que se vea repartido por todo el sofá. La manta, en este caso, nos permite cambiar el color de base para que los colores de cojines se vean más intensos. El mínimo de cojines que recomendamos usar en un sofá son dos, mezclando uno grande con otro pequeño. En este caso, usamos uno de 45x45 de nuestra colección y uno de 50x30, ambos con patrones pero de distinta escala y color. El máximo de cojines decorativos que recomendamos usar sobre un sofá es 6, agrupados en dos sectores de distintos tamaños. Todas las combinaciones entre 2 y 6 funcionan súper bien. Con estas 7 ideas ya cuentan con una base para decorar en el estilo que más les guste. Es súper importante siempre probar nuevas formas para expresarnos a través de la decoración. Exacto. Al final, la decoración hace hacer nuestro espacio un lugar mucho más inspirador. ¡Aldo! ¡Ya! ¡Basta, basta, 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 basta! ¡Mirad, te voy a hacer un surco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!